Hola que tal perros, perros de perros, canes de canes, bobby de bobby, firulay de firulay, escuto de cuto, rambito de rambitos y pulgoso, pulgoso, perros, perros, prepárense perros, para ver dos mujeres un camino, si la novela mexicana de los 90 perros ha vuelto perros, pero una novela real, real, o sea, casos de la vida real perros, dos mujeres peleándose por un hombre en la calle, perros, así se pelean por mí, así se pelean por mí. Bueno, decida con quién se va a ir, están llorando por ahí, están llorando por el marido, no se decide con quién va a ir. Tiene que decidirse, el amor, el amor es el amor, pues ya ves. Ah, pues, peleando por el amor del, por Antonio Banderas. Blackpick, por Blackpick. Están peleando por Blackpick. Hay que ser peleado por Víctor. Decida con quién se va, pues tiene que decidir. O viva los tres de una vez, pues ya, tanta vaina. Pero eso es amor, ¿eh? Para mí que es como mandingo, por eso que no lo dejan, ¿eh? No, pero es el amor, pues enamorado. Es el amor, el amor es así. ¿Con quién se va? No, 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 no. Vayan los tresitos, vivan juntos, pues. Vivan los tres de esta vaina, ya. Así como tú, ¿eh? No, no vale, ya, Amito, ya, No hay que pelear, no hay que pelear, Amito, cójase la mano. No hay que pelear, vayan, ya, no hay que pelear, ya, eso, ya. Este perro si es cacherazo Este perro si es cacherazo De verdad, este es mandingo Este es mandingo El tesorito de la vida real Se fue con las dos Se fue con las dos Y estoy llorando por la rubí Esa mala mujer, perro Y este fue el video Suscríbete a mi canal Ponle like, perrazo